www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy Carlos Jujuy, en el nene de los orientales, él tiene de esa sangre Que tiene nada más y nada menos que a Tunetti, el nene malo, hermano de la misma madre de este Se va el nene, atención, el gran pompico del perro leite Mira que tiro le hizo, le pescó la crinera en el anado del sombrero Se cayó de pata, se volvió, el jujeño lo comida, ese garrón es coraje y no lo tiene la garrón Ahí lo tiene, Jujuy Payador, Rodrigo Alejandro Cáceres, el nene de mi amigo A ver, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar Voy a esperar Ahí se patina el tostado, vamos a esperar Caballada que llega por primera vez De los orientales, del perico leite, que llega por primera vez a la fiesta A esta nueva edición Con el regalo del pueblo De un aplauso caluroso Que se vuelva alivio en la copla del Tito Garcilaso Que silenció como en tantos domingos de jinetear a su guitarra Y revoloteando la idea que se vuelve plegaria para Rodrigo Alejandro Cáceres, el hombre del Jujuy El respeto hacia un jinete Vale mucho, camarada Los riegos de jineteada En los lomos de los fletes Si en el corazón se mete El indio que lleva adentro Y yo le pondré el acento Al jujeño que montó Pero anda, tata Dios Acá en toditos momentos En el uno está el hombre de Santa Cruz